Vale, entonces, para calcular este determinante, podemos elaborar aquí, hay muchos gurús que hacen cosas así, vamos a utilizar las propiedades, ¿vale? Entonces yo voy a sacar aquí un a factor común, a factor común, a factor común y a factor común. Quedándome este determinante, pues básicamente como a elevado a 4 por, y ahora pues, 2, 1, 1, 1, c, tú eres tonto, Edu. 1, 2, coño, con 0. ¡Es 9! 1, 1, calla. 1, 0. ¡Coño, hostia, con los 0, no sé por qué pongo 0, hostia! Todo el rato estoy enfermo con los 0. ¿Vale? Tenemos este determinante, ¿bien o no? ¿Y así es? ¿Todo bien? Entonces, imagínate que yo, que dices aquí, es que loco, es que yo no sé por qué... Bueno, para empezar, fíjate que todas estas, o sea, si yo sumo todas, van a tener todos el mismo número. ¿Vale? Es decir, si yo por ejemplo sumo esta más, esta más, esta más, esta más, esta más, o todas las filas, da igual. ¿Vale? Pero imagínate que eso no lo veo, imagínate que soy monger, ¿vale? No lo veo, yo qué sé, pues no pasa nada, no se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí a elevado a 4 por, y ahora cojo por ejemplo, pues, menos fila 1 más la fila 2, y lo coloco en fila 2, ¿vale? Entonces, pues nada, pues esto me queda 2, 1, 1, 1, y entonces este, claro, si este es menor, pues este me queda menos 1, este de aquí, este me queda 1, este me queda 0, este me queda 0. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, ¿vale o no vale? Sí, pero también podemos hacer la fila 3 y la fila 4 y la fila 4. Sí, claro, podría hacerla las que tú quieras, ¿vale? Si ya te digo que esta de aquí es la forma menos inteligente de hacerla, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, esta columna, ¿vale? O esta columna, da igual, yo voy a coger esta columna, ¿vale? Voy a coger, pues, la columna 1 más la columna 2 y la coloco en columna 2, ¿me sigues? Sí. Entonces aquí tengo A elevado a 4 por, y ahora esta la pongo aquí, entonces esto me queda 2, en este caso 3, 1, 1, y ahí esto me queda menos 1, 0, 0 y 0, 1, 2, 2 y 1, y en este caso, pues 1, 2, 1 y 2, ¿vale? Sí. Y entonces ahora, pues desarrollo por esta, fuera, fuera y fuera, ¿vieron? Bueno, entonces, claro, esto que me va a quedar, pues esto me va a quedar aquí, pues esta posición va a ser negativo. Muy bien, entonces, pues con el menos 1 se me queda positivo, A elevado a 4 por 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿bien o no? Sí. Edu. Tío, que te vais a... ¿Has dicho 2, 1, 2 y has sido en 1? Ya, tío, pero es que soy tonto, tío, ¿qué te voy a hacer yo? Es la vida dura. Muy bien, entonces, pues ahora resolvemos el 3 por 3, ¿vale? Y entonces, pues por ejemplo, si tenemos que resolver el 3 por 3, yo pues... Joderos, que tío, aprende a hablar, loco. Yo, por ejemplo, tiraría con hacer, por ejemplo, pues por esta fila, es decir, yo voy a hacer menos fila 2 más la fila 1, menos 2 la fila 2 más la fila 3, ¿vale? Esta la colocaré en fila 1 y esta la colocaré en fila 3, ¿bien o no? Sí. Entonces, me quedará A elevado a 4 por... ¿Me sigues? Sí. Sí, entonces, bueno, pues esto de aquí, pues esto sí es menos, esto me quedará 1, esto me quedará menos 1, esto me quedará 0. 2, 2, 1, ¿vale? Y entonces ahora, si multiplicado por menos 2, esto me quedará menos 4, esto me quedará menos 2. Este lo multiplico por menos 2, me quedará menos 4, por lo tanto, esto me quedará menos 3. Y esto me va a quedar 0, ¿vale? Vale. Y entonces ahora desarrollo por esta, posición negativa, ¿no? Entonces, sí, menos A elevado a 4 por 1 menos 1 menos 2 menos 3, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Y ahora yo me fijo y esto es, esto es, ¿vale? Esto es no haciendo, ¿vale? No haciendo lo que aquí se puede hacer porque si tú combinas todas estas, luego puedes sacarlo todo porque te da el mismo, se te queda todo con unos y luego ya vas combinando y ya está, ¿sabes? Se te anula todo, pero bueno, que eso es en caso, bueno, esto por esto, menos 5, por lo tanto aquí, pues, 5A elevado a 4, ¿vale? Esto es en caso de que digas, bueno, hostia, yo es que esto no lo puedo, no puedo verlo, ¿vale? Y digo, no, no puedo verlo, tío, no puedo verlo, ¿vale? No puedo verlo de otra manera, bueno, pues para que sepas que lo puedes hacer también así, ¿bien? ¿Me sigues, no?